Esta artista que, bueno, últimamente está siendo bastante viral por compartir videos, pequeños videos cortitos de los cuales se hace... son medios graciosos. Aparte cómo lo habla ella, porque es como una mezcla de tierna y graciosa. Sí, 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 ya rozando lo tonta se podría decir. Claro, sí. Estoy diciendo... no sé, es raro. Es como muy aguda, sí, muy tierna. Te terminás riendo, esa inocencia que carga, pero bueno, esta artista tiene 50 años y no sabías. Se mantiene espectacular. O sea, está bien que obviamente sos famoso, te hace un montón de cosas, pero 50 años hay que llevarlo, te digo. Pero vos sabés que yo siento que son de estas artistas que envejecen a temprana edad. Entonces vos la conoces y se mantienen así por un montón de tiempo y para vos no cambió nunca. Claro. Pero bueno. Es como Jennifer Aniston. Igual. Vos la ves hace 20 años y tiene la misma cara. Es como increíble vos decís que carajo tienen formol. Sí, no sé qué es lo que toman. Hacen la receta. Adrenocrom se comenta por ahí. Pero bueno, esa es una teoría que yo voy a contar en otro momento sobre la famosa teoría de los famosos. Ah, yo quiero eso. No, no, no. Porque se extrae de maneras muy crueles. Ah, bueno, entonces no. Pero se puede buscar una variante. Sí, se puede buscar una variante. Pero bueno, en otro momento tenemos que hacer la sección de teorías conspirativas. Bien. Es verdad. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Talia compartió en sus redes sociales un pequeño video en el cual se podía ver a un animalito ahí ahogándose en su alberca. Una rata de campo. Una rata de campo. Y compartió el video diciendo como esto normalmente la gente lo mataría pero yo no lo voy a hacer. Y hizo una acción muy solidaria en la cual se hizo viral bastante. ¿Por qué? Porque lo intentó ayudar para sacarlo porque obviamente no iba a agarrar el animal. Porque el animal, a ver, entre la desesperación de que se está ahogando y todo, podría morderla. Y lo que hizo fue ir hasta su casa y buscar una... El rolli sexo. Servilletas, claro. Servilletas. Y lo metió dentro de la pileta para que cuando el animalito se acerque al papel pueda subir por ahí y salir afuera. De muy buena calidad el papel. Porque vos metés un papel al agua y se deshace. Claro. Es lo que compartían todos en Twitter diciendo pásenme ya la marca de la servilleta que usó Talia para salvar a esta pequeña rata. Porque la verdad que lo metió en el agua y estuvo un rato hasta que el animal pueda subir. Una especie de tobogán hizo. Hizo un tobogán. Como para que el ratoncito se suba. Sí, y bueno. Sí, sí me gustó. Ahí cuando estábamos viendo el video yo llegué a ver la carita. Tiene una carita re tierna en la ratita. Pero bueno, lo que comentaba era que eso, que generalmente la gente lo podría haber matado pero ella no tenía la necesidad y dijo pobrecito Servilletas vamos a ayudarlo. Y lo ayudó. Aparte tiene espacio donde dejarlo. Porque la pileta estaba toda rodeada de pasto, de verde, de lugar de recreación. Es Talia, no creo que deba tener una casa chiquita. O sea, si no sé, tenés un departamento o tenés un patio chiquito y vos decís, bueno, qué sé yo, qué hago con esto. Sí, pero bueno, ahí dentro del video lo que decía era lo siguiente, lo salvamos. Estás bien precioso con su característica, vos así. Estás bien precioso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo puede ser este cerecito? Pobrecito ser y lo salvó. Y después, tipo la gente en Twitter comentaba diciendo, el ratón volviendo con sus compas. No saben a quién me acabo de encontrar en una alberca. También, imagínense ser salvados por la mismísima Talia. Talia en su mansión tiene ratones, entonces ya no me agüitaré por los que salgan aquí en casa. Son algunos de los comentarios que he realizado la gente en Twitter luego de este video. Así que bueno, ese fue el video del rescate, del momento del lado eco-friendly de Talia, en la cual ayudó a salir a un ratoncito de la pileta.